Hoy he perdido nuevamente en el amor Sin querer de nuevo me he equivocado Entregué todo, alma, vida y corazón Pero el destino nuevamente me ha fallado Por ti sé todo, siempre actuaba a tu favor No me importaba lo que la gente dijera Pero parece que eso no te convenció Porque fallaste, así yo a ti te quisiera Hoy has inaugurado tu destino Suerte es que te digo porque hasta aquí llego yo Emprenderé también nuevos caminos Tarde o temprano yo me encuentro un nuevo amor Y si algún día nos cruzará el destino Te doy la espalda si eso me causa dolor Andrés Guerrero, cantale al pueblo Y nunca creas que yo te guardo rencor Pues al contrario deseo lo mejor Y que en tu vida encuentres un nuevo amor Tal vez él haga lo que no podía hacer yo En ti confiaba En ti confiaba pero todo terminó Ya yo declaro fracasado nuestro amor Yo me resigno a perderte con dolor 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 Y si algún día nos cruzará el destino Te doy la espalda si eso me causa dolor Yo me resigno a perderte con dolor El beckium WES Gracias por ver el video.